La maravillosa y a la vez dolorosa empatía, el egoísmo, la indiferencia, cosas negativas desaparecieron, 13 con 30, cientos de mexicanos mueven escombros para salvar vidas, 14 horas, más de 50 centros de acopio en la Ciudad de México, 16 horas, ciudadanos mexicanos transforman vidas en zonas de desastre en diferentes estados de la república. En la ciudad de México, en la Cámara de México, en la Cámara de México, en la Cámara de México, ¡Suscríbete al canal!